La unidad de negocio de reparaciones de Navantia de la Bahía cierra los primeros cuatro meses del año con datos muy positivos. Según ha informado la Naval Pública durante este periodo se ha intervenido en nueve cruceros, unos trabajos que como viene siendo habitual en los últimos tiempos se han distribuido en los astilleros de Cádiz y Puerto Real con picos de actividad muy considerables. Además de estos cruceros hay que sumar el The World y el Carnival Sunrise que entraron en dique en el mes de mayo. Para Navantia estos resultados reflejan una vez más la extraordinaria consideración que se tienen de los astilleros gaditanos como referentes mundiales del sector, una realidad que se constata también con los encargos que se tienen comprometidos hasta final de año y las nueve varadas cerradas ya para 2023. El director de la unidad de reparaciones en Cádiz Antonio Domínguez ha indicado además que aunque la actividad sobre buques tipo crucero sigue siendo la principal línea de negocio se ha intensificado la acción comercial en buques mercantes. Un refuerzo en estas operaciones que se ha visto recompensado en los 15 barcos de este tipo que durante este tiempo se han reparado, 10 en el astillero de Cádiz y otros 5 en el de San Fernando. Por otra parte desde la compañía naval se ha destacado igualmente la relación que se tiene con la Armada Española y los trabajos permanentes de mantenimiento que se siguen realizando en sus buques. Finalmente Navante ha explicado que la media diaria de trabajadores de las empresas colaboradoras en esta unidad de negocio ha superado los 900 de media diaria durante este primer cuatrimestre destacando el astillero de Cádiz con una media de 515 operarios.